Una de las mejores comedias de los últimos tiempos finalmente tendrá su tan... no pedida secuela. Oh Dios, ¿no creerás que tendremos otra TED 2, o sí? Ojalá y no, que Dios se apiade de nosotros. Como sea, estas son las comedias indispensables para entrarle al mame de Buenos Vecinos 2. Ben Stiller es un buen hombre en una buena comunidad que de pronto se ve asolada por un terrible asesinato que forzará a nuestro protagonista a fundar una guardia vecinal para proteger su hogar. Esto podría apuntar a una comedia intrascendente de no ser porque goza de extraordinarios actores cómicos. ¿Qué más quieren saber? Corran a ver. Número 6. Pineapple Express Si usted quiere entender la pasión de Seth Rogen y Evan Goldberg por la marihuana y la comedia física, usted debe de ver esta película, que es inteligentemente estúpida. Peleas estúpidas, persecuciones estúpidas, tensión estúpida, personajes estúpidos, etc. Gente, Pineapple Express es una oda a la estupidez humana y es sorprendentemente divertida. ¡Fuck the police! ¡Fuck the police! Número 5. The Interview La comedia responsable del hackeo internacional por parte del gobierno de Corea del Norte a Sony Pictures y de casi iniciar una guerra. El humor de The Interview es el que le da una calificación tan alta. Luego de que las extremistas reacciones del verdadero gobierno de Corea del Norte solo han logrado que los chistes hacia ellos sean aún más graciosos porque, güey, son verdad, la fallecida Joan Rivers pasó a la historia con muchísimos admiradores y haters, pues fue la mayor expresión del humor negro. Joan estaría muy orgullosa de la cinta de Rogen ya que nunca se había visto tal desplante del mencionado humor en una comedia de ese calibre. Dejando de lado el himno cantado al inicio de la cinta, Rogen y Franco no pasan a burlarse del supremo líder y su gobierno sin antes burlarse hasta el cansancio de ellos mismos y el cómo la sociedad americana da más interés a si Eminem es gay o no a las noticias serias, ya sea nacionales o internacionales. The Interview no lleva un mensaje de odio al mundo, The Interview lleva el mensaje de la importancia del humor negro en nuestras vidas, es muy sarno burlarnos de nosotros mismos, entiéndanlo. Y es que si que te gusta Katy Perry y las margaritas es gay, entonces ¿quién quiere ser hetero? Boring. Número 4, Superbad. El humor tan sexual y ridículo proviene de la cinta que colocó tanto a Rogen como a Goldberg en la cima de las comedias, Superbad. En Superbad, aún más que en American Pie, todo joven adulto se encontró identificado con la simple trama de la cinta en donde un par de jóvenes lidian con la posibilidad de perder su virginidad a la par de su amistad. Superbad es la piedra sobre la que se construyó el templo y es una sólida piedra. Número 3, This is the End. Corría el año 2012 y estaba super in hacer películas sobre el fin del mundo. El campo de las comedias tuvo dos grandes exponentes, el final de la trilogía del corneto, The World's End, y la que nos reúne en esta posición, This is the End. This is the End se desarrolla en nuestro nivel de realidad en donde cada personalidad se interpreta a sí mismo en medio del fin del mundo. Gente, la cultura popular nunca fue tan divertida. This is the End es sobre todo una bella película sobre la amistad y la importancia de aceptar el pop en nuestros corazones. This is the End Número 2, The Night Before A esas alturas ya quedó claro lo importante que es la amistad en estas películas y el miedo al cambio que llega a complicar las cosas. ¿Qué tal si tu tradición navideña se ve turbada porque tus amigos ya sentaron cabeza o gozan de un éxito profesional que los aleja cada vez más de ti? The Night Before le da una putiza a nuestro corazón junto al de Joseph Gordon-Levitt, en una película cargada de todo el humor ácido, negro e idiota que tanto amamos de las cintas de Roggen. The Night Before es una película con un espíritu navideño muy marcado que no veíamos ni nos calentaba tanto el corazón desde hacía eones. Número 1, Neighbors ¿Cómo carajo van a disfrutar Neighbors 2 si ni siquiera vieron la primera película? ¿Tienen un retraso? Dudamos que sea absolutamente esencial gozar de la predecesora pues son pocos los elementos de ella que tienen un peso en la nueva trama. Aún así recomendamos Neighbors hasta la muerte. Reúne el corazón familiar y amistoso de todas las películas de este top. Además de ser una diarrea de humor irreverente, la mejor música para una buena fiesta y, sobre todo, un baño de referencias a la cultura popular. Bueno, y esto fue todo por el top del día de hoy. Que si es una proyección mental, que si el profe pleno de sus piernas y magnetos son amiguis y viejos cuando reclutan a Jim Gray, aunque en First Class el profe se queda cuadripléjico y esa amistad termina. Gracias por ver el video.